hola chicos como es el video y hoy estamos aquí y bueno que pasaría la única voz de willis y bueno la única voz de willis y yo a jay harini que valió con lo que parece el de los villanos vale parece que después harino el pues al lado jay pero no lo sé pero vaya pasarle esto de la única voz de willis y vaya tercera pero déjame abajo comentarles por youtube por favor tome like soy profesora todo chico tome que eres youtube tome que eres bueno bueno youtube te voy ahorita bye